Para ti esposa amada mía, te amo, que esto dure lo que tenga que durar días, meses, años, que dure una vida entera, un segundo o una eternidad contigo, amor. Quiero una eternidad, cariño mío, quiero todo contigo y sin importar nada ni nadie, eres la casualidad más bonita que a mi vida ha llegado, mis mejores deseos comenzaron cuando te vi, tu amor me inspira, tu ternura me conmueve y te amo. La vida es mía, pero el corazón es tuyo, la sonrisa es mía, pero obviamente el motivo de mi sonrisa eres tú, amor, te amo con toda mi alma, mi lugar favorito es a tu lado, en el mundo a tu lado, por siempre y para siempre, te amo, mi amor, mi tesoro.